Damián, está quedando grabado. Sí, estoy grabado en todo. Me vale madre. Damián. Puro balón, balón. Balón, balón. Tremendo corte de cabello en esquina de policía municipal. Limpio, limpio. Puro balón. Bueno, bueno. Sí, bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Salos, salos, salos. Bueno, tílor. Bueno, tílor. Bueno, Pablo. Está bien Héctor, Héctor, ¿estás bien? Buena, buena Sí, está bien, está bien Limpio, 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 limpio Puro balón, sí, bueno, Paolo No, limpio, puro balón, la pelota, párate, párate, pelota, párate, 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 puro balón limpio Aquí estoy muy cerca, Pablo, ten la pelota, mijo Buena, 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 fuera, tiré Golazo, golazo Buena, buena, negro, venga 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 Valón, valón, valón Volón, eh Fuomo, fuomo, extra Gracias por ver el video.